La música devuelve tantas cosas, es una actividad tan grata que mi viejo era un gran admirador de Astro Piazzolla era fan número uno de Astro Piazzolla hasta cuando le decían que lo que hacía Piazzolla no era tango y él discutía con muchísimos diciendo que Piazzolla tenía una visión más arriba de lo que era el tango y tengo el orgullo de que ese violín que tocaba mi viejo esté tocando hoy, esté tocando Piazzolla por Valentina este violín vamos a otro ritmo, ahora nos vamos a otro lado y vamos a una gran película, un gran musical que se llamó La La Land ¿se llama La La Land? ¿vieron la película? y el que no la vio diga que sí también y vamos a hacer un mil leyes, todos pedacitos de la película La La Land La 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 Land La 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 Land ¡Gracias! 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 ¡Gracias!